Ve, amigos de Revista de Sociedad, para posar fin al programa número 226, ya no estén en Borja y José María, sino que estén en Kaspar & Houser, porque cuando arriba la nit, ellos se transforman en DJs que son compañeros. ¿Pero qué Kaspar & Houser? Pues a ver, el nombre sale de Kaspar Houser, sin el André en Medio, que fue un niño salvaje, como la historia de Mowgli, digamos, pero un real, y ocurrió en Alemania hace muchos años, creo que a principios del siglo XX o algo así, ¿no? Bueno, y lo curioso es que fue un niño que se crió sin nadie y un día, de repente, lo soltaron, lo tuvieron a hacer de toda la vida, lo soltaron en medio de la ciudad y como que lo convertieron en un señorito. Un burgués lo adoptó y tal, le enseñó piano, no sé qué, y al final va a ser un niño salvaje de ser un señorito, que es un poco lo que nos ha pasado en su. Bueno, pero no obstant, sería el nom d'adopción, ¿no? Kaspar & Houser, porque en visible li dirían Rau o algo de xina, ¿no? Correcto. Un nom, muy bien. Cuando arriba el link también es transforman en DJs, ¿no? Dels plats, ¿no? Vea, ¿quién estilo de música, cómo os definiríeu como DJs, Amix? Hombre, pues estilo de música que lo que hacemos básicamente es nude disco y funky house, que es un poquito lo que os hemos contado antes, pero, pues eso, dependiendo del tipo de evento, del tipo de club, hacemos una cosa u otra, nos metemos más en el house o un poquito más en el disco. Muy bien. Les haremos hacer una demostración, pero abans, ¿a dónde os podemos volver habitualmente? Normalmente, todos los meses en nylon, no todos los fines de semana, sino normalmente una vez al mes o dos. Y luego vamos cambiando también de club, según nos van llamando, porque hay fin de semana que nos llaman también en otro sitio o nos vamos a Alicante o... Haciendo bolos, vamos. Y importante, importante, todos los fichausos, todos los fichausos en el Hotel Astoria, ¿eh? En el hotel Astoria en frente. Eso sí que siempre, todos los jueves. Como digáis, residents, ¿eh? Així que si les volen vore, no parlen detall. Hotel Astoria a partir de las 7 de la desprada, aproximadamente. Ahí están ellos. Anem a eixa demostración para tancar el 256 de revista de la Sociedad, amics. Muy bien. Sort i moltes gracias, una volta más para estar así nosotros. Gracias a vosotros. Se la anem fins la setmana que ve. Amics, gracias por estar ahí, por eixes 110.000 animes que he estado ganando la semana pasada. Y esta semana, en verdad, estoy convencido de que hemos sido muchos más. Yo creo que sí. Así que, amigos, espero que hayan tenido un... Os haya gustado el programa y os esperamos la semana que viene. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!